¿Cómo están? Bienvenidos a uno de los reportajes de Bellas Abordas, mi nombre es Javier Rivera y estoy muy emocionada porque es uno de los primeros videos y reportajitos y cápsulas que les voy a estar grabando. Hoy me encuentro en un lugar icónico de la Ciudad de México, en uno de los monumentos como ya pueden ver, porque ya los conocen en el esquí otro morisco. Y disculpen si se oye mucho río atrás, pero hay un evento como los que suele haber aquí en esta alameda, que por cierto se encuentra ubicada en la colonia Santa María de la Rivera. Todos los días paso por aquí y no quiero dejarnos la oportunidad de mostrarles esta joya arquitectónica que la tenemos en México y a mí me parece maravilloso. Hablo como ya lo pueden ver atrás del Ciosco Morisco, es un emblema de la Ciudad de México. Bueno, está hermoso, quería presumirles, aparte de que el día está hermoso, pues bueno, es uno de los datos curiosos e históricos que México ofrece de México para el mundo. Entonces, el Ciosco Morisco, les cuento un poquito acerca de él. Se encuentra, como ya les dije, en la colonia Santa María de la Rivera, es una de las colonias que me encanta también en Ciudad de México. Es en la Alameda Central de esta colonia. Es un día soleado muy bonito, hay mucha gente pateando, como pueden ver. Todos están descansando y bueno, pues lo decora este kiosco. Espero les guste. Les cuento un poquito de él. El kiosco ha sido parte de, bueno, más bien ha representado a México muchísimas ocasiones, como en ferias internacionales, en convenciones internacionales de México. Ha sido sede de la Lotería Nacional por muchísimos años y bueno, pues lo ha representado muy bien. Es desarmable totalmente, es de un estilo como barroco colonial. Y bueno, pues adorna esta Alameda padrísimo, junto con la naturaleza. Alrededor del kiosco, pues hay negocios, hay restaurantes, cafecitos, lo que hace que un día en esta Alameda sea totalmente agradable y relajado. Entonces, pues bueno, acompáñenme a ver más aspectos de este kiosco. Las invito a que vengan, a que visiten la ciudad, ¿ok? Les mando un beso a mis bayasos. 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 Gracias.